Donde ver el partido entre Costa Rica vs Guatemala como parte de esta nueva jornada de la Liga de Naciones con CACAF que sin lugar a dudas está poniendo los pelos de punta de muchísimos fanáticos y es que se avecina la jornada número 4 y con ello la posibilidad de seguir aumentando puntos para garantizar la clasificación hacia la siguiente fase pero cuando va a ser este partido, en que horario lo puedes estar viendo y quien se pronostica que vaya a ganar este partidazo entre Costa Rica vs Guatemala, pues ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video y suscríbete a este canal si quieres ver este partido en vivo y en directo, vamos a conocer rápidamente todos los detalles recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Costa Rica y Guatemala se estarán viendo las caras como parte de esta jornada número 4 de 4 en este grupo A de la Liga A en la Liga de Naciones con CACAF 2024 el Estadio Nacional de Costa Rica va a ser la sede donde ambos equipos se estarán dando a estar la madre para garantizar los puntos y por supuesto el liderato del tablero y es que si vemos en la posición, Guatemala se ubica en el primer puesto con 7 puntos tras haber obtenido una victoria en el último juego y Costa Rica en la segunda posición con 5 puntos tras haber obtenido un empate este juego que se disputa este martes 15 de octubre lo podrá sintonizar en el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 6 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 7 de la noche para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 8 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche y en el caso de España a las 2 de la mañana dicho esto es de aclarar que el pronóstico para este partido se estima que vaya a ser una victoria para Guatemala con al menos un gol de diferencia probablemente terminando este encuentro 2 goles por 1 teniendo esto en cuenta donde se puede ver este partido pues este juego lo podrás estar viendo a través de la señal de Nika Sports así como también a través de CONCACAF GO a través del canal de YouTube de CONCACAF también lo podrás sintonizar por Taze Sports en el sitio web y también lo podrás ver a través de Paramount Plus ahora dime tú qué opinas, quién crees que vaya a ganar este partido pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo